Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida. El pastor Franklin Graham dice, Biden traerá persecución cristiana si es elegido. El candidato presidencial demócrata Joe Biden traería persecución anticristiana si fuera elegido, dice el reverendo Franklin Graham en UMAX TV. Me temo que habría un ataque a las empresas cristianas, como vimos durante la administración del presidente Barack Obama, dijo Graham en el programa American Right Now. Graham señaló que las libertades religiosas estaban siendo atacadas contra empresas que se negaban a atender a clientes que realizaban solicitudes que iban en contra de sus creencias cristianas. Creo que veremos este tipo de ataque de la izquierda contra empresas cristianas, contra organizaciones cristianas y esto sucederá. Creo que intentarán perseguir a las iglesias, atacar a las iglesias, atacar a organizaciones exentas que realizan un trabajo humanitario, un trabajo social, como las organizaciones sin fines de lucro que están trabajando en el centro de las ciudades y en todo el país, tratando de ayudar o alivianar algunos de los problemas que tenemos en la sociedad. Y querrán grabarlos y tratar de cerrarlos. El daño ya está hecho, ahora simplemente es cuestión de evitar que suceda más, dijo Graham. No sé si alguna vez seremos capaces de recuperar a los Estados Unidos, pero seguiré predicando esto. El problema que tenemos con el mundo de hoy es el pecado. Nuestro país necesita un trasplante de corazón y solo Dios puede dárselo. Y eso se hace a través de la fe y de su Hijo Jesucristo. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana, con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadio.net Estamos en Tunein, iTunes y Google Play. Búscanos como Life Radio RD Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Life Radio RD. Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Life Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida. Somos Life. Live Radio. La música que te conecta con el cielo. Somos Vida. Somos Life.